Te subes a un taxi y te secuestran. Básicamente dio a entender que me iba a violar. Pero otra cosa si es en una escena de cama, ya que se pase. Incluso que el actor terminando la escena me siguiera hasta el camelón. Yo no tardo mucho en que llegara un golpe duro. Perdiste un bebé. Llegar al transunido y esperar escuchar su corazoncito y no escucharlo, para mí fue terrible. Recientemente apareció que te habían acosado, golpeado. ¿Qué es lo que te había pasado? Más que acoso, fue violencia. Te pegaron. Por eso te divorciaste. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los lazos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche va por la vida destilando amor. Desde el lago de Morenos hasta la Ciudad de México, nadie se resiste a sus encantos. Persigue sus sueños hasta el fin del mundo. Cumple sus vetas contra viento y marea. Como novia fugitiva, huyó del matrimonio durante varios años, hasta que finalmente encontró un refugio para el amor. Dejó de amar sin ley. A su vida llegó Alexander, un niño bien amado, que le enseñó que juntos mañana es para siempre. Su disciplina la mantiene en forma y su talento la mantiene vigente. Hoy va por las vías del amor sin compañía, pero feliz y en espera del hombre de su vida. Si alguna vez se ha preguntado por qué los hombres aman a las canijas, no se vaya porque ella nos trae la respuesta. Aleida Núñez, bienvenida al Minuto que cambió mi destino. Buenas noches. Ay, qué bonita presentación, mi Gus. Muchas gracias. Qué contenta estoy de estar aquí. El contento soy yo. Ya tenemos, yo te diaba un ratito tras esta entrevista. Qué bueno que se dio. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Gus, muy bien. Una etapa maravillosa en mi vida. Una etapa de transformación total. Yo me siento una mujer nueva, renovada, distinta. Y créeme que lo estoy disfrutando mucho. Después de haber pasado tantas cosas, creo que valió la pena. Ahorita nos cuentas todo lo que pasaste porque todo lo que pasaste es lo que hace a la Leida de este 2019. ¿Lagos de Moreno? Así es. Fíjate que yo nací en Lagos de Moreno y curiosamente muy poco tiempo he vivido ahí, pero yo amo mi lugar donde nací, mi estado de Jalisco también, por supuesto. Pero la vida me ha llevado por el trabajo, por mi carrera, por todo lo que he estudiado a diferentes partes de México. Entonces, sí, soy de Jalisco, soy tapatía. ¿Eres hija de quién, Alayda Núñez? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Bueno, mi papá, Felipe y mamá Maraceli, y bueno, llevan toda la vida de casados y afortunadamente, gracias a Dios, son de esas parejas que antes duraban casados. Entonces, mis papás, bueno, tienen más de 40 años de casados, tengo tres hermanos, conmigo cuatro, yo soy la mayor. Y bueno, todos viven ahí, fíjate, todos viven en Lagos de Moreno, menos yo, pero tengo una familia muy grande, sobre todo por parte de mi papá, y por parte de mi mamá están más en Michoacán. Tu nombre completo es Aleida Araceli Núñez Flores. Así es, y no cambió, fíjate que cuando yo llegué a Televisa, al CEA, el señor Eugenio Cobo, que es el director de ahí, sigue siendo director, me dice, no, no, no te quites tu nombre, porque nadie en el ambiente artístico se llama Aleida Núñez, entonces, déjate tu nombre. Y dije, ah, perfecto, entonces nada más quitamos el Araceli. Oye, pero antes de venir para acá, un concurso de belleza te había avalado, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, yo, yo, primero fui señorita región de los Altos de Jalisco, que es una zona hermosa, y de ahí fui representante como señorita región de los Altos de Jalisco, pero después, como viví ya muchos años en León, por el tiempo que tenía, la antigüedad, también estuve en nuestra bella, es a Guanajuato. Entonces, la verdad que mi propósito nunca fue ser Miss, pero la vida me fue llevando. Y este... ¿Y ganaste? Ahí quedé en segundo lugar. ¿En Guanajuato? Ajá, sí, sí, sí. Se oye muchas historias, Aleida, sobre los concursos de belleza, que si es un acoso, que si las tratan como productos para caballeros. ¿Tú te sentiste ofendida, alguien te acosó durante tu paso por nuestra belleza? Fíjate que en su momento, lo que tal vez sí sentí fue un poco este juego del autoestima, ¿no? El cómo psicológicamente también hay ciertos personajes que están dentro de la organización del evento, en donde juegan mucho con tu ego, con tu autoestima. Te puede... En algún momento sentí que sí me ofendieron de alguna manera. Yo respeto mucho la organización. ¿Pero qué te dijeron? ¿Qué te decían? Bueno, ya sabes, o sea, tienes que mejorar esto porque no lo haces bien, porque... Digo, yo lo acepto. Creo que siempre las críticas son importantes y sirven para evolucionar, pero también hay formas. Y a lo mejor... Pero una cosa es la crítica y otra cosa es el joder a la gente. Claro, claro. En su momento, tal vez por ahí hubo una o dos personas que sí fueron agresivas. Yo, la verdad, estaba muy chiquita todavía, entonces como que no... Hay momentos en la vida donde se asimilan mejor los comentarios. Creo que hoy en día ya si alguien me dice eso, yo ya sé cómo tomarlo. Yo ya tengo la suficiente experiencia o madurez como para decir, ah, ok, tomo las cosas de quien vienen. Y luego has un casting ahí en León para la empresa Televisa. O sea, quedas, vienes a lo que le llaman el callback o el segundo llamado, que es una segunda prueba, aquí en la empresa Televisa ya con sinodales y con maestros, yo supongo yo, ¿no? Así es. Ah, horrible. No sabes lo que me pasó. No, no, no. ¿Qué te pasó? Llego y el día que me tocaba el casting, una noche anterior llegando aquí a la Ciudad de México, moría de hambre, no sé si por los nervios, por todo, ¿no? Porque tenías hambre. No, no, no. Pero más de lo normal, mi gusto. Estaba, era una cosa desesperada. Entonces, me comí unos tacos que me cayeron fatal y en la noche, toda la noche estuve vomitando. En la mañana amanecí con un derrame en el ojo espantoso. Toda la parte blanca era roja, 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 roja. Y te lo juro que me desperté y dije, Dios mío, por favor, lo pongo en tus manos, porque si se van a dejar llevar por el físico, ya valió. Te lo juro, porque me veía realmente mal. Porque te veías demacrada y con un derrame en el ojo. Sin dormir, con un derrame en el ojo. O sea, el ojo lo tenía chiquitito. Y cuando llegué, te lo juro, le pedí tanto adiós que yo creo que por eso me quedé, porque me hicieron, te ponen a hacer una escena y todo. Y entonces salió, ¿no? Salió y me quedé. Pero la verdad, en algún momento sí tuve miedo, porque, pues, por cómo me veía. Porque yo decía, no, si esto se van a dejar llevar solo por la imagen, entonces no voy a quedar. Son los nervios, ¿no? Finalmente creo que los problemas emocionales son los problemas del siglo XXI. Así es. Y yo creo que cuando tu propósito, tu sueño, en este caso, en ese momento de mi vida, era lograr el ser actriz, el posicionarme, el tener un nombre, en estar en telenovelas, en cantar, en conducir. Pues realmente era algo que me apasionaba desde ese momento, ¿no? Y estaba totalmente convencida de hacerlo. Entonces, para mí fue muy, muy estresante. Y sobre todo que por primera vez viajaba en una ciudad tan grande, sola, en donde finalmente era un momento en el que, además, mis papás hablaron honestamente conmigo y me dijeron, si tú vas, vas a tener que salir adelante sola, porque... O sea, te levantaron la canasta tus papás. Porque básicamente yo, a pesar de que terminé mi carrera con mucho esfuerzo, yo llegué sin un peso a la Ciudad de México. O sea, yo tuve que vivir en un cuarto de servicio, en donde finalmente tenía muchos, ahora sí que, muchas limitaciones. Sin embargo, yo siempre estuve convencida, porque me levantaba a las seis de la mañana, llegaba agotada a las nueve de la noche a mi cuarto. Si te levantabas a las seis de la mañana a Leida Núñez, regresabas a las nueve de la noche, ¿de qué vivías? ¿Cómo pagabas la renta? Estaba becada. Estaba becada. En el CEA te dan una beca muy... como representativa. No te haces millonaria con esa beca. Pero bueno, gracias a eso, yo compraba unos vales que te dan en Televisa para ir al comedor de Televisa. Entonces, yo ahí diario comía, desayunaba, comía, cenaba y eran unos vales que dentro de lo que cabe eran muy accesibles para los empleados. En ese entonces creo que costaban 10, 15 pesos por ahí. Y también el cuarto de servicio, realmente la renta pues era muy baja, porque solo tenía una cama, mi bañito ahí. Pero nunca, fíjate que nunca perdí la fe. Oye, y después con... es que cuando uno trae la suerte torcida, la trae torcida. Te subes a un taxi, según leo, y te secuestran. ¿Así fue? Eso fue terrible. Eso fue terrible, porque precisamente en el CEA me dejaron un trabajo en donde tenía que yo ir a hacer una investigación y estaba cerca de la zona de Coyoacán. Y me acuerdo perfecto que iba con todo mi grupo de... Compañeros. De compañeros. Al terminar ya, la verdad ya era tarde, muchos decidieron regresarse en metro. A mí me daba miedo también regresarme en metro. Entonces, equivocadamente yo tomé un taxi de la calle, que la verdad, por mi inexperiencia, iba llegando a la ciudad. No me di cuenta que el conductor iba en estado de ebriedad y estaba drogado. Entonces, para mí fue un momento espantoso, porque me di cuenta que me estaba tratando de secuestrar cuando subió todos los vidrios, empezó a manejar muy rápido, se empezaba todo, se pasaba todos los topes, no paraba, aunque hubiera semáforos. Y yo me angustié muchísimo, porque te lo juro que en algún momento sentí que me iba a pasar todo. Me iba hablando fuerte, me iba diciendo cosas muy fuertes, ofensivas. ¿Como qué? No te lo puedo decir. Creo que son palabras muy fuertes para tu público. Corrientadas de... Básicamente dio a entender que me iba a violar y yo viví un momento de una angustia terrible. Hubo un semáforo en donde sí había un poco de tráfico y él ya no pudo pasarlo. Y entonces yo ahí me armé de valor, bajé el vidrio, abrí la puerta, me bajé corriendo, me quité los zapatos y me bajé corriendo y yo lo único que veía era una luz de una gasolinera y hacia esa luz me fui. Corriendo, corriendo así, descalza, desesperada, no tenía telé... Dejé todo, hasta se me olvidó la bolsa, el teléfono, todo. Y pedí ayuda en la gasolinera. Yo te juro que lo recuerdo como una pesadilla, no sé ni cómo pasó, pero afortunadamente los chicos de ahí me ayudaron. Logré llegar a la casa. Después me dijeron que la zona es como una zona terrible, donde hay drogas, prostitución, todo que está cerca del Estadio Azteca y yo la verdad no sabía ni dónde estaba. Pues saliste afortunadamente y a Dios, gracias, bien librada. Pues porque mira, la verdad tuve las agallas de salir corriendo, ¿sabes? Porque me expuse a que él fuera atrás de mí y me encajara una navaja o me diera un disparo. Estaba drogado, estaba tomado. Hubiera podido hacer cualquier cosa, ¿sabes? Bueno, pero eso fue un revés que te pega la gran ciudad, pero seguramente hubo muchos derechos y muchas cosas muy positivas y cosas muy padres. Y encontraste tu verdadera vocación, tu vena artística y empezaste a aprender. ¿Y cuál fue el primer trabajo que tienes? Ay, el primer trabajo fue hermoso. Fíjate que un día me habla Rubén Lara, que es un productor muy importante de teatro aquí en México, el cual lo quiero con todo mi corazón porque me ha dado tantos proyectos tan importantes en teatro, sobre todo en comedia. Me habla y me dice, queremos hacerte un casting para ser el personaje de la hija de Angélica María en la obra Mamá nos quita a los novios. Yo todavía estaba en el CEA y ya me faltaban tres, cuatro meses y de repente le digo, encantada. Llegué y era un casting. Mucha gente, muchísimas chavas. Y afortunadamente quedé. De ese casting y de esa obra hice una gira por toda la República y tengo unos recuerdos maravillosos. Con Angélica María, que era mi mamá, con Julia Alemán, que en paz descanse, que era un señor adorado. Oye, ¿y en esa gira cómo fue la señora Angélica María contigo? ¿Fue generosa? Ay, muy linda. Toda la vida generosa, siempre una sonrisa, siempre hablaba, siempre conmigo y siempre me daba consejos. La verdad que una gran persona, un gran ser humano. ¿Y Julia Alemán? Y paso. Porque aparte con el señor Julia Alemán, después tuve la oportunidad de hacer otras obras de teatro también. Y de las últimas obras de teatro, si no mal recuerdo, las dos últimas que hizo fue conmigo. Y ya, pues ya, bueno, falleció. Pero siempre un caballero, siempre... ¿Y no te tiró la onda Julio? No. Era muy coqueto, don Julio Alemán, en gloria y en paz descanse. No, me han tirado la onda varios, pero él no. Él no. Él nunca. Él siempre fue un caballero, un tipazo y no. ¿Cuál es la diferencia entre que te tiren la onda, te pretendan a que te acosen? Horrible. ¿Entiendes la diferenciación tú como mujer y una mujer guapa, de muy buen cuerpo? Yo creo que tú perfectamente nos puedes especificar cuál es cuál porque en ocasiones ahora ya si lees a una mujer y qué guapa eres, te puede acusar de acoso. Qué bueno, me da mucho gusto porque eso no existía antes. Yo creo que hasta hace poco tiempo que te gusta, tres, cuatro años, ¿verdad? Se está dando toda esta situación y me encanta porque creo que ahí ya las mujeres estamos empezando a levantar la voz, a hablar y a tener también nuestros derechos. Y yo en ese, pues mira, en todo este proceso de mi carrera, definitivamente sí he tenido hombres que sean de alguna manera como obsesionados a tal punto que sí ha sido como un acoso. Me ha costado mucho trabajo poderlo detener y poder tener la fuerza de decir ok, no me da miedo y haz lo que quieras, pero no acepto este proyecto o no me da miedo y haz lo que quieras, pero ni siquiera te voy a dar un beso, ¿sabes? Y a lo mejor hay cosas que se han ido porque yo me he negado. Y no me arrepiento, no me arrepiento porque yo siempre en mi vida he estado con hombres que realmente me gustan, que realmente me vibran y no personas que no suman nada a mi energía y a mis valores. A lo mejor sumarán en cuestión de que si fuera frívola diría uff, podría tener esto y podría tener el otro a nivel carrera, a nivel económico. Sí, pero entonces ¿dónde dejo mis valores? ¿Dónde dejo mis principios? ¿Dónde dejo lo que a mí me gusta como mujer en un hombre? Oye, entonces han sido directores, productores... Actores. Y actores los que te han tirado la onda, que te han acosado. Muchas veces, sí. Y también has tenido amores grandes, con diferencias de edades. Regreso con Juan Ferrareza, Leida Núñez en tres minutos que cambió mi destino. Venimos. Y... ¡Ah, perro! ¿Qué te pasa? Echa el agua a esto, ¿o qué? No, quería, quería, quería seguirme besando. Le dije, no, la ficción ya se acabó. La escena quedó ahí. Todo de regreso en la presencia estelar de Aleida Núñez. Qué incomodidad ha de ser eso, ¿no? Que tu compañero actor de la telenovela a la hora de darte un beso se quiera manchar metiéndote la lengua. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. ¿Y cómo reaccionas? Y... Porque, Aleida, perdón, pero tú no eres de pleito. Jamás. O sea, yo nunca te he visto pelearte. Jamás. Yo soy una persona que me gusta pensar evolucionadamente. Siempre antes de pelearme respiro y a ver, digo, a ver, te tengo que dejar las cosas muy claras. A mí me gusta esto, yo quiero esto. Una cosa es que sea amable contigo y otra cosa es que te esté dando entrada para que se hagan otro tipo de relación, ¿no? Yo siempre soy muy directa, siempre se los he dicho directamente, ah, ya, no, no inventes, ya, vamos a decir, o sea, somos compañeros, somos amigos, somos, no inventes, ya, no, ¿sabes? Pero afortunadamente nunca nadie ha sobrepasado el nivel de que, como que lo entienden en el momento, ¿sabes? Pero sí es incómodo, es muy incómodo como mujer, la verdad. ¿Y no has pensado en denunciarlos en estos nuevos espacios, Me Too, por ejemplo? Ay, es que me daría hasta mucha pena decir los nombres. Me daría más pena a mí que a la lista que te podría dar de gente que me ha acosado, tanto directores, productores, actores, o sea, me daría más pena a mí porque es gente que incluso tiene una aparente imagen intachable públicamente, muchos de ellos hasta casados, con hijos, me da más pena a mí que a ellos, ¿sabes? Ok, si ya no estás enamorado de tu mujer, pues entonces sepárate, pero no estés tratando de buscar una tercera relación, una segunda relación. ¿Así les dices? Totalmente. Cuando has sido una persona comprometida, sí. Yo nunca, a mí nunca, a mí nunca me gustaría deshacer una familia ni una pareja. Ok, una cosa es un beso, pero otra cosa es hacer una escena de cama y a que se pase. ¿Te ha tocado también? Sí, sí me ha tocado. ¿Qué te pasó? Mira, en alguna ocasión sí, sí, sí me tocó incluso que el actor terminando la escena me siguiera hasta el camerino. ¿De cine o de tele o de qué? No, de telenovela. Tú atrás, perro, ¿qué te pasa? ¿Échenle agua a esto o qué? No, quería seguirme besando. Le dije, no, la ficción ya se acabó, la escena quedó ahí. Yo soy actriz y yo sí sé cortar. Si a mí algo me enseñaron en la actuación y algo me enseñaron cuando yo estudié actuación, es que cuando termina una escena, se termina y se acabó. Oye, ¿y no siente nada? O sea, somos seres humanos, hay un contacto cuerpo con cuerpo, hay un roce de tus órganos con otra persona. Claro, es piel, son sensaciones, es además como actriz tienes que transmitir, tienes que, pero fíjate que la gente lo que no sabe es que yo, por ejemplo, he tenido, no tantas, pero sí he tenido escenas de cama en donde siempre traemos un aparatito aquí que le decimos el chícharo, que nos está dando, el director nos da las indicaciones. Entonces, es muy difícil que por más que estés en la escena de cama, estás oyendo una voz todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, realmente, y hay 15 personas enfrente de ti con la cámara, iluminación y todo que te están viendo. Entonces, yo jamás me he llegado a involucrar o a sentir tanto una escena como en mi vida íntima real, la verdad. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con Juanito Ferrara? Aquí le mando un cariñoso saludo a Juan. Juan, es un hombre bastantes años mayor que tú. ¿30 podrás ser? Yo creo que como 30, 30 y tantos años, sí. No sé, ni yo sé lo que pasó, amigos. ¿Te enamoraste o lo conociste? Yo creo, mira, es que en ocasiones, cuando uno quiere a la gente, pues me es difícil hacerle una crítica. Entonces, yo puedo decir, no, es que Juan Ferrara es un conquistador y es un cuate guapo y es una voz maravillosa. Pero no quiero poner palabras en tu boca. ¿Qué pasó con Ferrara? Mira, a mí me lo presenta precisamente mi productor de la obra de teatro, Rubén Lara. Y la verdad es que desde que lo conocí, él, claro, ya tuvimos el teléfono, no sé cuánto, empezamos a hablar. Jamás pensé ser su novia. ¿Qué hizo? ¿Cómo te enamoró el gran maestro Ferrara? Todo, todo. O sea, para empezar, el platicar con él es una poesía. O sea, a mí me encantan los hombres inteligentes. O sea, a mí me puede seducir más un hombre inteligente que un hombre musculoso. Entonces, cuando yo platicaba con él, me quedaba, me seducía, ¿sabes? Y aparte me invitaba a unas cenas deliciosas, me llevaba a los mejores lugares, me trató siempre como una reina. Y cuando fui su novia, por supuesto también, siempre. Los mejores regalos, los mejores detalles, los mejores viajes. Y bueno, estuvimos dos años y estuve muy contenta. Pues no duró tan poquito, ¿eh? No, es que yo soy de relaciones muy estables. A mí me gusta estar bien con alguien. ¿Y te enamoraste, Juanito? Fíjate que lo quise mucho. Lo quise mucho y desafortunadamente, en ese entonces, pues ya tuvimos que terminar la relación porque yo sí proyectaba tener hijos. Y él, bueno, él ya había tenido sus hijos, ya había estado casado. Entonces, bueno, yo dije, mira, la verdad prefiero seguir mi vida porque yo sé que tarde o temprano voy a querer hijos y pues mejor cada quien hagamos nuestro espacio y nuestra vida y nuestro todo, ¿no? ¿Y no hubo hard feelings, sentimientos muy fuertes con Juan Ferrara cuando lo tronaste? Claro, sí. Pero fíjate que sabes que quedamos muy bien. Oye, y de repente al leer tu historia, Leida Núñez, veo también que estuviste en pareja con un muchacho de nombre Federico Díaz. Ay, no, ya no me recuerdes. Pero, ¿sí fuiste novia de ese sujeto, de ese señor? No, mira, más que novia, creo que fue una... realmente salimos nada, o sea, salimos algunas presentaciones, alguna alfombra roja, un mes, una cosa así, realmente no fue a mí. ¿Quién un chico es gay? Pregunto yo. Pues mira, yo en su momento jamás... sí noté que se ponía polvo en la cara, pero yo dije, bueno, tal vez porque... es parte de, ¿no? Porque si vamos a una alfombra roja y en la alfombra roja hay luces... Pero él después lo declaró, ¿no? Cuando se casó con Liz Vega o algo así, que declaró que era gay, ¿no? O estoy en una... Exacto, y la verdad yo estaba súper sorprendida. No, 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 jamás lo imaginé. No te gusta ese tema, ¿verdad? No es algo que te enriquece. Lo que pasa es que salí muy pocas veces, entonces yo te puedo decir que siempre ha sido muy lindo conmigo, siempre fue muy simpático, siempre me trató súper bien a los eventos donde fuimos, y la verdad que nunca hubo un problema con él, pero fueron como pocas salidas lo que tuvimos, nada más. Tengo que hacer una muy pequeña pausa comercial, y ya llegó el bueno, ya llegó con el que se enamoró, con el que se casó, con el que tuvo un hijo, con el que... hasta hace divorcios, con eso regresaba a esa ley, y la Núñez está en el minuto que cambió mi destino. De regreso, el minuto que cambió mi destino, la presencia estelar de Aleida Núñez, bajo el nombre de Pablo Globowski, ¿es correcto? Globowski. 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 Es un hombre al que conoces y te enamoras de él. Sí. Y te casas con él. En Acapulco, ¿es correcto? Sí. ¿Dónde lo conoce a Globowski? Curiosamente, me invitó en ese momento un amigo de él para una reunión. Entonces, cuando llego a esa reunión con otras amigas, había también solo puros amigos, ¿no? Pero eran fácil como 15. De los 15, te juro que el único que me atrapó fue él. Y cuando lo vi, dije... ¿Te atrapó porque te agarró del brazo o porque te cautivó su plática? Con la mirada. Con la mirada. ¿O te pareció un hombre interesante? ¿Te enamoraste de él? ¿Qué? Pues no me enamoré inmediatamente, pero con la mirada algo me jaló. Y cuando lo vi, dije, él es el padre de mis hijos. Fue algo que me pasó increíble. Y así fue. ¿Y le dijiste tú vas a ser el padre de mis hijos? Sí, claro. ¿Esa noche? No, esa noche no. Esa noche no, pero algún día se lo confesé. O sea, como quien dice, yo lo elegí. Oye, es que finalmente yo creo que la mujer es quien elige. Generalmente sí, pero a veces pasa al revés. Porque el hombre tratamos de ligar, hace el contacto visual, brindamos con una persona, les invitamos un café, una copa, las pretendemos y demás, pero las que tienen el sí o el no son ustedes. Así es, así es. O sea, quien decide si sí o si no son ustedes. Sí, y hay que estar convencidas. Yo el día que me pidió este matrimonio, bueno, lógicamente ya después con los preparativos y con todo este asunto, la verdad lo disfruté mucho. Siento que todavía estaba viviendo una etapa muy bonita en mi vida. Nos casamos a la orilla del mar como yo quería, como siempre lo soñé. En Acapulquito. En Acapulco. En Acapulco. Hermoso. Casi no amo Acapulco. O sea, no vas a pensar que es mi puerto favorito. El clima es espectacular, nos casamos en tres vidas, una playa y a la orilla de la playa tuve tres bodas, civil, iglesia y un ritual con los cuatro elementos, con un chamán que yo tengo hace muchos años. Tres vidas es un campo, un club de golf, un campo de golf que queda en Acapulco rumbo a Barra Vieja, queda al mar y es verdaderamente espectacular porque ahí la playa pareciese totalmente virgen. Son playas muy anchas, con un clima, con 300 días soleados al año que ofrece Acapulco. Yo usé tres vestidos, Gus, tres vestidos diferentes porque es que no iba a aguantar el calor, aparte porque eran tres ceremonias, pero con el calor que hacía me tuve que cambiar tres veces y tres peinados diferentes. Pero la verdad fue una... ¿Y quién pagó todo esto, Aleida? ¿Eh? ¿Tú, verdad? No, ¿cómo crees? O sea, está muy complicada. Yo sé que las mujeres son complicadas, pero ahora sí le complicaste a Globusky más el asunto, ¿no? No, entre los dos. Además no fue una boda tan grande, había solo 200 invitados, nuestra familia, la gente, los amigos más allegados y fue algo como muy, muy petit, pero de gente realmente que queríamos. 200 invitados, si se casa uno a la vuelta de su casa, pues no hay tanta bronca, pero ya 200 invitados en Acapulco ya te sale más caro, creo yo. Bueno, la verdad sí fue una boda muy... ¿Cómo te diré? Sí fue especial y sí costó cara, la verdad, te soy honesta, sí fue cara, pero valió la pena porque... Es mi vida, por lo menos ha sido tu única boda. Claro, sí, sí, sí. Aunque oficialmente, fíjate que la boda, yo lo hice más como una cuestión... Yo soy católica y lo hice más como una cosa que yo quería que hubiera la ceremonia religiosa, pero como tal no es válida en Acapulco. O sea, yo sí me podría casar a la iglesia hoy en día en otra ciudad. Al civil, bueno, ya hoy en día también ya estoy divorciada, pero a la iglesia me podría casar... A la edad. Y a cada quien uno arregla las cosas como le conviene, ¿eh? No, de verdad, ¿no sabías de eso? ¿Que las bodas religiosas en la playa no son válidas? Sí, que lo he oído. ¿Para qué se casan? No, es que yo... Fíjate, yo lo hice más como una cuestión... Yo quería que hubiera una misa dentro de mi boda y que estuviera un padre y que... Porque yo sí voy a la iglesia y sí creo en Dios, mi familia también. ¿Todos los domingos vas a la iglesia? No. No, pero tengo mucha fe. ¿De vez en cuánto? Rezo todos los días, eso sí. ¿Crees en Dios? Por supuesto. ¿Le piensa la Virgen de Guadalupe? ¿Tienes un hijo? A la Virgen de Guadalupe, por supuesto que sí. ¿Tienes un hijo que acaba de cumplir seis años? Todos los días le pido a la Virgen de Guadalupe y más que pedirle, le agradezco, le agradezco por lo que tengo, por mi hijo. Yo creo que de las veces que más he rezado en mi vida es cuando estaba embarazada. Yo le pedía muchísimo a la Virgen de Guadalupe y a Dios que mi hijo, más allá de que a quien se pareciera, como estuviera, como fuera, yo lo que quería y se los pedía es que fuera un niño sano. Que estuviera completo, que estuviera bien. Y gracias a Dios y a la Virgen, todo está bien. Me alegra. Está bien día. Está con lo que yo no puedo. Me mata a mí ver la devoción de nuestro maravilloso pueblo mexicano, como nos entregamos a la Virgen de Guadalupe. México es más guadalupano que católico, mucho más. Yo he tenido la oportunidad de cantarle, como muchos otros compañeros en el medio artístico. Y no sabes la emoción que he sentido, Gus. Cuando le he cantado en su día, se me pone la piel, me da un escalofrío, me siento una conexión tan especial. Y le he cantado con tanta devoción que de verdad que es increíble estar frente a ella. De verdad, para las personas que no han tenido la oportunidad de ir, vayan y estén cerca y crean. Y nunca pierdan la fe porque ella es muy poderosa, muy poderosa. A una pequeña pausa comercial, se iba a tan a todo, dar todo con el señor Globovsky. Ya nació el bebé, Alexander se llama, ¿no? Alexander. Alexander. ¿Por qué ese divorcio? Vení. Imagínate, después de haber escuchado el corazón tantas veces, de repente, llegar a ultrasonido y esperar escuchar su corazoncito y no escucharlo, para mí fue terrible. Se había casado con el hombre, Aleida Núñez, que consideraba hasta ese momento el hombre de sus sueños. Pero no tardó mucho en que llegara un golpe duro. Perdiste un bebé. Sí, fíjate que sí. Este, fue, fue muy duro porque yo no lo imaginé jamás. No lo imaginé porque me puso muy feliz, porque tenía ya muchas ganas de tener un hijo. Y, y de repente, un día, fui a una revisión, a otra revisión, estaba todo perfecto. Me acuerdo que me sentí tan feliz cuando, cuando escuché el corazoncito que ya latía, porque ya empezaba a latir. Y, nunca se me va a olvidar un día que, de repente, empecé a sentir un dolor muy fuerte en el útero. Y yo dije, ¿qué es esto? Esto no es normal, no es normal. Entonces, empecé a, tuve un poco de sangrado y le hablé inmediatamente al doctor. Le dije, algo está pasando. Me dice, no te preocupes, a veces hay sangrado, lo vamos a controlar. Yo dije, no, 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 es que no, no, se me hace normal. Estuve como esperando unas horas porque fue la indicación que me dio. Claro. Pero ya, de repente, ya estaba muy angustiada y, y yo, y me acuerdo perfecto que yo le dije a Pablo, es que no es, quiero ir a, a ver, ¿qué está pasando? Porque me siento muy mal, me siento, me duele mucho, me... Y estaba sangrando. Lo que menos imaginé es que ya se había muerto el... El bebé. El bebé. Fue lo que menos me imaginé. ¿Cuántos meses llevaban? Yo llegué a la revisión, yo llegué a la revisión y me hicieron un ultrasonido y cuando me dijo... Imagínate, después de haber escuchado el corazón tantas veces, de repente, llegar a ultrasonido y esperar a escuchar su corazoncito y no escucharlo, para mí fue terrible. Tenía ya tres meses y la verdad es que fue horrible porque yo deseaba mucho tener a mi hijo, muchísimo. Y en ese momento se me derrumbó todo, tuve una etapa de depresión, como de un año, más o menos. Me hicieron un legrado y, lógicamente, todo esto afectó a mi pareja, sin duda alguna, a nivel emocional, a nivel sexual. Y a pesar de eso, digo, lo volvimos a intentar, ¿no? ¿Sabes qué pasa, amigos? Que después de una pérdida, te quedan muchos miedos y ya no es igual. Ya es como que incluso lo intentamos tres, cuatro meses y no pegaba, ¿no? Entonces, empezamos a estresarnos mucho por esta situación, mucho. Y eso también generaba, no tanto como un placer, sino más como una... Como una obligación. Como una preocupación de que, ¿por qué no me estoy embarazando? Cuando finalmente me viene el embarazo otra vez... ¿Al cuánto tiempo de la pérdida de molusa embarazada? Fue aproximadamente al año, porque el doctor me dijo que me tenía que esperar, porque mi útero estaba muy sensible. Finalmente había sido un legrado, había sido una intervención con anestesia quirúrgica y todo. Entonces, tenía que esperar. Y cuando me vuelvo a embarazar, te lo juro que era... Dios mío, por favor, que todo esté bien, que todo esté bien. Todos los días estaba... Sí, sufrí de angustia, pero también nunca perdí la fe de que ya iba a ser un buen embarazo. Y afortunadamente, y gracias a Dios, el 7 de abril nació Alexander. ¿Del 2012? ¿13? 2013. Ajá, y hoy en día pues ya tiene seis añitos, así es de que la vida pasa muy rápido. Mira, cuando uno es novio, te empiezan a fastidiar que cuando te casas. Cuando te casas, la sociedad empieza a fregar cuando tienes un hijo. Sí. Y cuando tienes un hijo, te empiezan a dar lata con que no, está muy solo el chavo, el niño, cuando le dan un hermanito y... ¿Por qué son así los periodistas? ¿Por qué serán así? No los periodistas, es la sociedad en general. Ah, yo pensé que los periodistas. Mi mamá, mi abuelita, tú, yo, todos así somos. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Esa pérdida del bebé, esa afectación sexual que tuvieron a la intimidad, ¿fue tanto para que haya sido parte del divorcio? No. ¿Qué años después estuviste con Pablo? Yo creo que fue una etapa muy difícil que tuvimos que sacar adelante, la sacamos, tan fue así que después vino el embarazo, que fue otra vez, otra etapa difícil porque evidentemente tú ya tienes hijos, entonces todos los que ya hemos tenido hijos sabemos que no duermes, como mujeres nos ponemos histéricas, te entra la depresión posparto, amamantar el peso, la preocupación, el niño está bien, está respirando en las noches, son tantas cosas que entonces automáticamente, aunque no quieras, te distancias un tiempo de la pareja, ¿no? Claro. Pero... ¿Y sabes qué sucedió? Que nos pasó... ¿Te distanciaste tanto que te divorciaste o qué? No, volvimos a salir adelante en esa etapa, pero después honestamente ya nos empezamos a enfocar mucho, tanto yo en mis proyectos personales como él en los suyos, empezamos a meternos tanto en el trabajo que nos descuidamos como pareja. Y lo acepto con toda la humildad, lo acepto con toda la humildad porque creo que en la vida también hay que reconocer cuando uno tiene errores y creo que desafortunadamente cuando ya tratamos de recuperar el amor que se fue desgastando, que se fue yendo con el paso del tiempo, fue demasiado tarde porque ya era un momento en el que por más que fuimos con psicóloga, con sexóloga, viajamos solos, ya, ya no, ya no se pudo hacer nada. Había problemas en la cama, ustedes con la sexóloga, me supongo yo. Había, sí, sí, sí hubo. ¿Quién pidió el divorcio? Con esto regreso a Saleda Núñez, el minuto que cambió mi destino, venimos. Me ponía un vestido, me ponía un... lo que me pusiera siempre tenía nalgas. Y te juro que la gente me volteaba y me decía, evidentemente, aunque tenía, no las tenía como ahora. ¿Quién pidió el divorcio a Leida? Un día me senté con él y le dije, yo creo que está pasando esto, se acabó el otro, se acabó, se acabó el amor, se acabó la entrega, la pasión en muchas cosas, se acabó ese ir como juntos, ¿no? Más unidos. Y los dos tomamos la decisión. ¿Hace cuánto? En septiembre del 2017 fue cuando decidimos separarnos, él se fue a la casa. Y oficialmente en diciembre del 2017 hicimos el divorcio ya ante el juez. Fue un trámite, la verdad, muy rápido. No nos desgastamos con el tema, los dos lo tomamos de la manera más evolucionada, más madura y sobre todo por el bien de mi hijo. Yo siempre se lo pedí, yo le dije, mira, quiero que mi hijo esté bien, quiero que él no sufra más de lo que va a sufrir. Es importante que el chavo esté bien, porque finalmente él es producto de un amor, de una relación entre dos adultos. Y sabes una cosa, creo que lo más importante es que en ese momento no me ganó la ambición, Gustavo, porque mucha gente me mal aconsejaba y me decía, pídele de pensión tanto porque gana tanto. Y entonces yo dije, no, espérame, o sea, ok, a lo mejor no va a ser la pensión que yo estaba, tenía como expectativa, pero yo logré negociar lo más que pude con él, de tal manera que mi hijo esté protegido. Y sabes por qué ya no me iba a pelear, porque esto sí hubiera un proceso de uno o dos años en el cual mi hijo no iba a poder ver a su papá, ni siquiera iba a poder tener la oportunidad de, deja tú ya de estar cerca, de que él y yo tuviéramos un contacto, porque a nivel legal se empiezan a prohibir muchas cosas, las visitas, lo todo. Entonces, realmente yo dije, ¿qué necesidad tiene mi hijo? Yo me toqué el corazón y yo dije, no importa, yo toda la vida he trabajado, siempre he salido adelante, entonces, ok, vamos a quedar en eso y no voy a pelear más dinero, ya, quedamos con eso y adelante. Y todo lo demás que venga, o sea, dame tu porcentaje, yo con mi porcentaje, y todo lo demás que venga va a ser por mi trabajo y por lo que yo lo voy a sacar adelante. Y no me voy a meter a un pleito, ¿por qué? Porque yo quiero que mi hijo siempre vea a su papá, toda la vida, es más, si lo puede ver todos los días, adelante. ¡Bravo! Ojalá, ojalá las mujeres pensaran como tú, y ojalá los señores pensaran en lo siguiente, yo por castigar a la mujer de la cual me divorcié, ¿cómo le voy a fastidiar la vida a mi hijo o a mi hija? Y muchos lo hacen, porque son míseros, no les quieren dar dinero, tienen un hijo, tienen responsabilidades, y el niño va a la escuela y usa zapatos y todo, y todo cuesta. Y por fregar a la esposa son tan miserables que van y dicen a la empresa, no, aquí no trabajo, di que gano diez mil pesos para darles menos. Y luego las señoras, muchas también, que está bien el encaje, señoras, pero no tan ancho. O sea, quieren no volver a trabajar en toda su vida y que este cuate se quede con la mano izquierda, va delante de la derecha para atrás porque le quieren bajar todo el dinero. Y finalmente, tú siendo una figura pública, hubieras estado yendo a llevar al niño de todos los estados al centro de convivencia, y todas las cámaras hubiéramos estado ahí persiguiéndote. Eso no se vale. Yo sé que para ustedes hubiera sido bastante jugosa una nota, sí, mi querido Hugo. Fíjate que sí. Pero lamento decirte que no, yo no podía. Yo como reportero, sí, pero como papá, no. Yo entepongo la paternidad de mi trabajo, siempre. Sí. Que definitivamente, este, creo, no me arrepiento de mi decisión. Creo que, este, hoy en día, primeramente Dios, siempre voy a tener trabajo. Y más allá de todo, él sí es un papá responsable. Hasta hoy en día no me ha fallado, ha cumplido con todo lo que hemos quedado. Y este, y llevo muy buena relación con él por el bien de mi hijo. Porque si ya de por sí es dura la separación psicológicamente, emocionalmente, ahora imagínate, súmale que yo me esté peleando con él. Entonces, afortunadamente, estamos bien. Y de repente reapareces cantando la cumbia. Es algo que nunca he abandonado. Y te tengo, te, te lo tengo que preguntar. Te vemos con un cuerpazo. ¿Qué te operaste? Con esto regreso. Oye, Saleida Núñez, el minuto que cambió mi destino. Regresamos. Te hackearon unas fotografías en la intimidad, ¿es verdad esto? Es un video y una foto. ¿Ya las viste? No. No me digas que las tienes aquí porque me da el ataque. Lo que en tu vida es muy importante. Sí. Veo que la gozas. Ay, muchísimo. El otro día con la sonora, ¿qué sonora? La sonora dinamita. La sonora dinamita. De repente te vi como pez en el agua. Claro. Sí, lo que pasa es que mira, a mí siempre se me han abierto las puertas en la música. Y yo me gusta mucho cantar. Y aparte disfruto estar en el escenario y siempre he cantado cumbia. Siempre. Entonces, disfruto y la gozo y la paso sensacional. Y gracias a Dios siempre se me han abierto las puertas para hacer, sobre todo, shows en teatros del pueblo, en palenques, en eventos masivos. Y de repente también ahora con estos feats, con estos duetos, con la sonora dinamita, con Aron y su grupo Ilusión, que hemos hecho ahí muy buena mancuerna. Y la verdad es que me divierto y gracias a Dios ha salido mucho trabajo en este ruido. Y además es lo que mejor ganas. Claro, se gana, por supuesto que se gana, amigos. Ah, no, a quien trabajamos tenemos que ganar. Sí. Porque aquí, en esta onda de que el que gana dinero lo ven mal en este país, estamos fregados. No, yo creo que cada persona tiene que hacer las cosas que le gusten, pero también donde le vaya bien. Y claro que me va bien, y claro que le agradezco a Dios, y le agradezco a la gente que me ha dado la oportunidad, a los empresarios que me han contratado, tanto para shows, para carnavales. La verdad, yo agradezco mucho porque además he tenido la oportunidad de estar en casi toda la República trabajando tanto en esto como en teatro. Entonces, realmente yo estoy muy agradecida, y sí he ganado, pero también he ganado sonrisas, aplausos, cariño de la gente. Oye, Leida, de repente, es que yo no sé si estabas tan así, o te ves que es tan así ahora, pero te veo muy voluptuosa. ¿Te has superado algo? Vamos a hacer un ejercicio de honestidad. ¿Qué te has hecho? Si se puede saber. Mira, te voy a decir una cosa. Yo hago ejercicio desde los 16 años. Ok. Si algo siempre tuve fueron pompas, fueron nalgas. Toda la vida me ponía un vestido, me ponía un... Lo que me pusiera siempre tenía nalgas. Y te juro que la gente me volteaba y me decía, evidentemente, aunque tenía, no las tenía como ahora. ¿Qué sucedió? Que empecé a entrenar desde los 16 años. Yo siempre he entrenado con pesas y cada vez le he aumentado más, lógico. Entonces, mis pompas ahora ya agarraron muchísimo más volumen por el ejercicio, porque siempre he hecho pesas y cardio. Y entonces ahora, honestamente, me gustan más mis pompas ahora que cuando tenía 16 años, pero toda la vida tuve. Y siempre también tuve gusto, pero a lo mejor, lógico, no tanto como ahora. Y sí me operé el gusto. Y estoy contentísima y estoy feliz. Oye, ¿y de la escuela de Alexander no te llaman los profesores todas las semanas? Que venga tu mamá en Estados platicar con ella, ¿no? Para verte. Sí, ¿no? Que venga porque hay una junta, que venga porque hay una convivencia. Es la única recitada a la junta. No, siempre han sido muy respetuosos. No, porque aparte, pues, cuando yo voy a la escuela, no me voy vestida como... Como show. No, no. Yo sé ubicarme perfecto. De hecho, tan así soy que he tenido personajes en donde no he enseñado absolutamente ninguna parte de mi cuerpo. Como, por ejemplo, cuando protagonicé Mujeres Asesinas, con Mercedes y Elvira Justicieras, en donde estaba totalmente desaliñada. Tenía... Salí sin peinar, sin maquillar. No se me veía para nada el cuerpo. O sea, realmente ahí, como actriz, me transformé para lograr ese personaje. Y no solo ese, me ha pasado muchas veces en mi carrera que he tenido diferentes personajes en donde... Que para eso estudiaste, ¿no? Claro, pero de repente sí, te soy honesta, en la parte de la música y en los carnavales, ahí siempre voy muy sensual. Dejé tres temas para el final. Uno, te hackearon unas fotografías en la intimidad, ¿es verdad esto? Sí. ¿No sabes por dónde andan? ¿Para rastrearlas? ¡No, no es cierto! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Te extorsionaron o qué pasó con eso? Mira, la misma persona que me tomó estas fotos sin mi consentimiento, lógicamente... ¿Estabas dormida o hubo una cámara escondida o qué pasó? Fue un descuido mío, no me di cuenta. O sea, evidentemente fue una relación en la que estaba en un momento que... ¿Que no veías? No veía y aparte no me di cuenta que me la tomó, porque no fue con mi consentimiento. ¿Era un video? Este, es un video y una foto. ¿Ya las viste? No. No. No me digas que las tienes aquí, porque me da el ataque. No. ¡Ay, Dios mío! Me asusté horrible. Horrible me asusté. No, no, no. Porque es que a mí me habló, me habló precisamente una persona de una revista que me dijo que tuviera cuidado porque había hablado una persona para decirle que tenía ese material mío. Entonces, a mí me dio una angustia terrible. A ver. Yo creo que es extorsión. Definitivamente. Es extorsión. Y esta persona puede ir a la cárcel con esos antecedentes. ¿Está bueno el video? No lo he visto. No lo he visto. Ni yo siquiera. No sé ni de qué se trata. No sé qué tanto se me vea. No sé exactamente el contenido porque fue sin mi consentimiento. Desnudo y acecho. Fue algo que tomó. ¿Mande? Desnudo y acecho. No he hecho un desnudo. En una revista, ¿no? Total no. No. Tiene muchos años que Playboy me está buscando. Ajá. Pero no he hecho un desnudo total. Hice unas fotos muy sensuales hace muchos años. Hace como 10 años. Pero desnudo total no. Recientemente apareció que te habían acosado, golpeado. ¿Qué es lo que te había pasado? No. Más que acoso, fue violencia. ¿Te pegaron? Solamente una vez. Una vez. Y no soporté más. Y además... ¿Por eso te divorciaste? No, definitivamente no. ¿No fue tu marido? No, no. Definitivamente no. Y sí lo quiero decir. Mi marido no fue. Y... Y... Él jamás me tocó... Pero... Pero ni de broma. Jamás. ¿Fue después de? No te puedo decir el momento. Eso sí es algo muy personal. Eh... No, eso no queda el momento. Nomás quiero saber si fue antes o después. Sobre todo... Porque hoy en día tengo un hijo. Y honestamente me... Me preocupa él. Me preocupa... Me preocuparía, ¿no? Que se hiciera tan grande la situación por él. Más que nada. ¿Te quieres volver a enamorar? Este... sí. Pues hacen vías de... Yo creo mucho en el amor. Yo creo en que el amor es el motor de todo. Pero el amor a todo. A la familia. A los hijos. Y si es de una pareja mejor. A mí el amor a una pareja me hace... Me hace vibrar. Me hace sentir escalofrío en la piel. Me dan maripositas en el estómago. Y soy una mujer súper entregada a mi pareja. Cuando estoy enamorada es el estado con mayor plenitud que siento en la vida. Es cuando más plena me siento. Cuando más completa me siento. Y claro que me quiero enamorar otra vez. Pero soy difícil de enamorar. Yo soy una mujer complicada para enamorarme. Entonces... Púchale. Espero que llegue. Ayúdate a ti misma, comadre. Estás viendo... Estás viendo cómo está la cosa. Que muchos de los muchachos ya son gays. Saludos a la comunidad gay, ¿no? Entonces... Saludos. Los quiero. Me queda toda. Y luego... Muchos ya están casados. Entonces... Y luego te pones con que eres complicada. Ayúdate. Estás guapísima. Y... ¿Sabes qué, Leida? Sobre todo eres un buen ser humano. Me gusta eso. Gracias, Miu. Gracias. Gracias. Porque te he visto muy de cerca. Gracias. En los últimos tiempos. Te conozco hace muchos años. Y sé que eres una mujer de buen corazón y de buenas intenciones. Gracias. Ella está Leida, ¿no? Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Y cuando le llega a tu papá el sube Pelayo sube, ¿qué pasó con él? A él le tocó unos sexenios muy difíciles. Y todavía iban políticos con patrullas por él en la horrible esa época. ¿Y tú, por ejemplo, no le metías a nada? Para Jaimito pasó mucho rato. ¿Y tenía un problema de alcoholismo muy fuerte? Sí, tenía un problema de tomar. ¿Y le pediste tú el divorcio? Por supuesto. ¿Qué pasó? Pues mira, cuando yo era una chiquilla, empezó la artritis. Se me durmieron mis pies, no puedo caminar. Yo me atreví a decirle adiós. Dios, si no me vas a curar, llégame contigo, ya lo puedo. No tienes trabajo, Rosa. Y necesitas el trabajo. ¿De qué vienes?